En la jarabe elaboramos distintos tipos de productos. Como finca agrícola elaboramos cereales, elaboramos corrajeros, tenemos algo de almendra, algo de legales, y aparte viñedo, olivar y ganadería de oveja manchega, con los cuales realizamos nuestro vino, nuestro queso y nuestro aceite virgen este. En junio del 2019 la Unión Europea nos reconoció esta tierra como vino de pago. Esa singularidad que nos han reconocido es porque realmente es singular a todo lo que nos rodea. En toda esta zona no hay nada como esto. Lo que más me apasiona es justamente esa incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de una semana, puedes tener un cambio climatológico muy grande, y sobre todo trabajar con materia viva. Aunque hagas lo mismo todos los años, el producto resultante va a ser distinto. Es muy bonito todos los años tener el reto de, con las condiciones cambiantes que tengas, elaborar siempre el mismo producto o mejor. La poda es una práctica viticultural necesaria en cuanto a calidad. La poda te va a marcar la producción del año que viene, pero también te va a marcar la de dentro de dos años. Luego el resto, pues ya yo creo que es un poco de sobra conocido. Va a empezar la planta vegetal, en junio así van a empezar a salir las influorescencias, después van a salir los racimos y luego la vendimia. Los pasos en la bodega, en nuestro caso, es muy tradicional. Nosotros lo que vamos a hacer, y nos va a distinguir sobre todo de muchas bodegas, es que vamos a utilizar ovis para lo que es el remontado. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es vaciar esos depósitos en un ovis, en un depósito voladizo, y lo vamos a suspender por encima de los depósitos y vamos a volver a abrir el caldo para que rompa el sombrero y se vuelva a homogenizar la mezcla, de forma que extraigamos lo máximo posible de calidad de la uva que va a estar en el sombrero. Un bodeguero puede manipular o puede corregir o puede mejorar cualquier vino, siempre que esté en depósito. En el momento que lo meta en botella, ya no hay forma de mejorar o de cambiar, entonces es un proceso clave. Es lo que va a hacer que el vino evolucione según nosotros queremos que evolucione. Para nosotros, la concesión de la DOP La Jaraba es la satisfacción y la culminación de un proyecto que ya comenzó en aquellos años con aquel objetivo y con la confianza de que aquello llegaría en algún momento. Esto ha sido una auténtica satisfacción para toda la familia, este gran reconocimiento que se nos ha dado. Pago de la Jaraba Un legado lleno de vida